Mingreen con la misma energía de siempre, domina tu mundo, presenta Gol, Error y Figura. Este segmento es gracias a Fury, la verdadera fuerza viene de adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Nueva bebida energética, Fury Mingreen con la misma energía de siempre, domina tu mundo. Se jugó una nueva jornada del fútbol en América y es momento de Gol, Error y Figura. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros. Hemos seleccionado el riflazo de Leonardo Suárez en el partido de ida de cuartos de fútbol mexicano entre Pachuca y América. Las Águilas terminaron cayendo 3 a 1 como visitantes, pero Leo Suárez nos dejó una pintura en el Estadio Hidalgo. Recibe la pelota en los linderos del área y saca un bombazo espectacular, muy bien colocado, haciendo imposible que Oscar Ustari llegue para sacarla. Gol importante en ese momento porque significaba el empate en el marcador para meter en el partido a su equipo. Impresionante lo de Suárez, el mejor gol de la fecha. Vamos ahora al error, también en la Liguilla Mexicana y se lo adjudicamos a Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna que enfrentaba a Monterrey. Vino un remate desde fuera del área, pero Acevedo la mide mal y ataca la pelota con una pobre técnica. Nunca se supo qué quiso hacer, si tomarla o matarle la fuerza para quedarse con ella en dos tiempos. Al final dio rebote y aparece el Toro Jansen para abrir la cuenta a favor de Rayados, una pifia que pudo haber salido más cara de no ser por sus compañeros que terminaron remontando en el marcador. Pasamos ahora con la figura y nos vamos hasta Sudamérica. El puesto de honor se lo hemos entregado a Agustín Álvarez, delantero de Peñarol, que disputaba partido de grupo ante Corinthians por Copa Sudamericana. El ariete uruguayo marcó tres goles para el Manny en casa, luciéndose de manera espectacular en un partido que terminó 4-0 para el Carbonero. Esto le permite a Peñarol instalarse en la primera posición del grupo E con 12 unidades, sumando cinco más que el segundo lugar. Enorme aporte de Agustín Álvarez, la figura de la jornada. Hasta aquí con Gol, Error y Figura. Gracias a Fury, seguimos con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos.